Un Gamer Compatrián, tratos con vives, hoy toca hacer la cola como aburruto, echaba el pajarito, llegó la arena para un Gamer Compatrián. Porque los negros tienen niveles, el que juega basquetbol nivel 1, el que repea nivel 2 y el que roba nivel 3 y obviamente está el legendario que es el que hace las 3 cosas. Pues este huevo no hace ninguno, es como que si fuera un blanco con piel de negro. Bueno me dijo que mira, jugué a esta vaina, esta vaina se llama Lisa, Lisa y ya. Y estoy capturando la ventana porque si pongo el huevo, o sea, si pongo para grabar el juego se pone al revés, o sea es super pirata. Y como me da la dilla, resolvé, o más jugo así. Se llama Lisa y está en inglés parece, así que si hay diálogo tengo que traducir. Verga, se escucha muy fuerte. Ahí vieron como le bajo volumen y todo cutre, marico. Tu pequeño ladrón, no sé como son los controles, mierda. Stop, para. Para. Déjalo en paz. Cállate Brad. Nos robó nuestra pelota. Ah, huevona. Yo creo que los gringos son muy agresivos, ¿no? Ya supongo que son gringos. La robé. Y Rick no hizo nada. ¿Qué? Tres puntos suspensivos. Tu pequeña perra de la verga. Coño, pero hasta cuándo los coñazos. No más violencia. Verga, ya. Huevona, pobre es epiléptico. Idiotas. ¿Viste que eran blancos? Es que lo sabía, huevón. Tienen que ser gringos. O sea, ser blanco no tiene nada de malo, pero ser basura blanca, sí. Vamos, chicos. O sea, no sé nada del juego, no todo. No sé ni de qué trata, ni los controles, ni, bueno. Estoy toda ciega, pues. Como si me taparan los ojos y de repente me llegaran de comer un mojonazo ahí. Una salchicha de chocolate. Ay, qué rico. No hay nada mejor que comento un video y eructa. Gracias, Brad. No sé si voy a hacer esta vaina, no sé si me gusta. Ajá. Ah, ya me puedo mover. ¿Cómo hablo? Le di a la flecha de arriba por ver. Lo siento. No tenías que cubrirme. Pendejo. Huevona, coñaza que recibieron. A ver, ¿y esto cómo le hablo? Ah, no, es con enter que se habla. Lo siento, Brad. Ajá. Ok, me muevo como nada. Me voy a caminar nada más. No sé si se escucha bien. Como soy cutre, vamos a subirle un poquito el volumen. Yo lo escucho bien, pero claro, son un casco. Mira, mira, mira. Vean cómo me suelo. Upa. Eh. Eh. Vamos a ver si se escucha mejor ahí. Sí, marico. Dame el huevo. Tal vez en la edición corte las vainas que salgan las ventanas y todas esas mierdas. ¿Para qué solo se vea el juego? Por ahí. Una casa. ¿Cómo entro aquí? Enter. Está cerrada. Ahí sonó. Más raro no es el carro. Ajá, ¿sólo tengo que caminar? ¿Aquí puedo entrar? No. Vamos a hablar con él. Oh, Bradley. ¿Cuándo vas a aprender, muchacho? Marico, es que me volvieron mierda. O sea, me estoy metiendo el personaje. Me volvieron mierda. No me pasa. Marico, todas las casas están cerradas. Bueno, lógico. No, deja que un niño ahí loco, verga, entre. Marico, ¿dónde vivo yo, huevo? Soy un niño. Soy hijo de los niños del bosque. Los animalitos del bosque me violan. Entiendo el ambiente y eso. Pero mi ladilla tenía que caminar tanto. Pues sin hacer un coño. Me imaginé que yo era el pobre. Vamos a hacerle bullying al pobre. Claro, como no hay negro. Solo había uno por ahí. Pero ese debe ser legendario. Pues debe ser... Que verga. Coño, se escucha. Eh. Oh. Un padre disfuncional. No me esperaba. Ah, coño. Es una escena. Otra vez. Mi hijo da pasos adentro de la casa. No sé cómo especificar esa traducción. O mi hijo otra vez entra a la casa. Golpeado hasta el culo. A la verga. Pero coño. Me vas a coñar si amas pana. WTF. No te voy a comprar otra franela. Pinche men. Cochino. Por pendejo. Pequeño niño de mierda. Inútil. Basura blanca. Esto pasa bastante en Estados Unidos. Marico. Me perturbo esa televisión. Ahora. Hay tres cuartos. El único limpio. Es el mío. Porque yo soy el niño pobre. Pero que no merece esto. Verdad. Si. Bueno. Si soy sucio. No entre en los otros cuartos. Me falta curiosidad. Está dando sonora. Me gusta. Bájale el volumen otra vez. Un poco de contradictorio. Lo que dije. Se escucha. Se escucha llorando. Eso es un. Marico. Por qué me hacen transiciones así. Déjeme. Ver cómo se siente el niño. Para verlo sufrir. Se acaba de drogar. Acabas de tomar un poco de felicidad. Es una bendición. Una bendición. Una bendición. Jubilee si tiene un. Ha tenido una bendición. Pero la abandonó. Y un padre estéril la recogió. Coño. Pero bebé de mierda. Cállate. Me está ladillando este sonido. El coño le baja el volumen. Coño. Qué pedo. Cuando me baja el volumen. Shhh. Cállate. Está bien. Pequeñía. Amigo pequeño. Vas a estar bien. Solo te vamos a comer. Ah. Quién puede volar. Quién puede volar. Ajá. 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 Típico. Oh. Lo siento. Sí, sí. Tranquilo huevón. Tranquilo. Solo me volviste retrasado mental. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Está bien. Está bien. No, no. Está bien huevón. Lo acabas de dar caer del aire. Ay. Ahí vamos. Cómo se calmó el niño marico. Acaba de recibir un trauma. Seguramente en la cabeza. Buen bebé. Una buena, buen bebé el que se calle. Para eso lo mata. Vamos pequeño amiguito. Vamos a llevarte un lugar seguro. Para que cuando crezcas te meto en mi sotano y te violo todos los días. Ay mira, llevo al bebé. Jajajajaja. Ah, no sé quién coño soy pero bueno. Porque voy tan lento. O sea, tengo un bebé en las manos. No tengo a, sabes. Ah bueno, claro. No estoy calmando Marico, la cara de ese me Qué cringe me está dando ¿Qué es lo que? Marico, el tipo rascándosele la barriga ahí acostado Brad Ah, mira, soy Brad Crecí ¿Qué es eso? Ah, santa mierda ¿Es eso un bebé? No, huevón Es un baby alive Es un muñequito que caga, vomita y come Wow ¿Un bebé? ¿Dónde conseguiste eso? Lo van a violar en grupo ahí No lo sé Solo lo conseguí acostado en el suelo Lo típico En realidad Chicos, esperen ¿Saben lo que significa? Significa que lo podemos violar Ah, ok, bueno Significa que hay una chica allá afuera ¿Qué podemos violar? Estos son unos pedófilos Unos pederastas en potencia Y unos violadores compulsivos Oh Ah, hay esperanza por la humanidad Esto es un mundo apocalíptico No viene así Coño, un maldito zancudo de mierda Wow Obviamente me Este juego se supone que es pago Pero el huevo lo voy a comprar O sea, obviamente tengo patria Y descargo esa mierdilla Bueno, se nota que tengo patria Grabando ahí con Ay, no jodas Me ven, es un huevo Ay Seguramente esté súper buena ¿Por qué? Totalmente Si la mayoría de las bendiciones Son de Horribles personas Atroces Mujeres que dan ganas de cagar Y no, no porque sean gordas Chicos ¿Esto es serio? Sí, es serio Huevo, no hemos tirado Por 40 años ¿Es un chico o una chica? No me, no me fijé ¿Sabes? Estaba esperando que creciera Para violarlo Me da igual Si pesa más que un pollo Me lo follo ¿Quién dice esa mierda? Es una chica Oh baby Oh sí Es una huevona Mira la cara que pusieron Wow Wow Mira, ves A los bichos El que está ahí sentado Yendo hacia abajo Se le pararon las tetillas ¿Qué pasa? Tenemos que decirle a alguien Bueno, ustedes ya son alguien Rando Si vamos a hacer con esto We'd be set for life No sé qué significa Pero bueno O sea, no sé A qué expresa A qué viene Pero bueno Toda la comida Ah, ok Ya entiendo Nos arreglará las vidas Quiso decir La vida Si le damos un a Sobre un estéril más Toda la comida Y cosas cool Que queramos Oh sí El crack es cool Dope, dude Eh, eso en realidad No es una mala idea La armada Rando Sería mejor equipada Con Con algo como esto No Nadie puede saber Que yo la tengo Ahora, ella es un bebé Pero si Ella será una mujer En Eh, eh En nada ¿Ves que si la van a violar? La quieren violar Ajá Ella no Ella no sobreviviría Allá afuera Madre, con la cara Del tipo Que está a la izquierda De Brad Me da Me da cringe Brad Eso está Es de locos ¿Vas a mantenerlo en secreto Toda su vida? ¿Vas a decir que es su padre? ¿Sabes lo que va a pasar Si alguien se da cuenta? No me importa Me la quedo Para mis planes malévolos Vamos a romperle Ese pequeñín pussy No me importa Si ustedes me ayudan o no No voy a dejarla ir Esta es mi segunda oportunidad Ay, perdió a su bebé O a su esposa Que estaba embarazada Casualmente Ay, Brad No te preocupes Pequeñón No dejaré que nadie Te lastime Que bicho tan marico Los ojitos del tipo Me da demasiado cringe Ajá Ajá Mira Un poquito de felicidad Eso es un eufemismo Para DROGAS Mira Está viendo Si Si metes al bico Digo no Ah Ah Son cinemáticas De que pasa el tiempo Ok Vergan Me pregunto Cuanto tiempo Agraba No quiero que sea tan largo Porque Que ladilla Están trabajando Y la bebé ahí Toda tirada Ahí Eh Si jugamos fútbol Pero no entiendo Que supone que pasa Mundo pojo apocalíptico Y es que no hay nada Botella No hay algo No me jodas ¿Su papá? Pero No debería estar Viejo Eh 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 Métete el bicodín Para sentirte mejor Métete el bicodín Ay Ay Papá Qué rico Se va Mi dolor y mis penas Se dan con el bicodín Se me va con la Con la coca Y el crack Papú Verga Ya creció la carajita Huevona Ya está puberta Ya estoy lista Para que la penetre Uy Está sonando mis cascos Que Se están descargando Aquí está Ay Bien Mientras veo la cinemática Marico El bicho Es un adicto De verga Marico Se mete Mira Tres Eh Las votó Dejaré las drogas Por mi hija adoptiva De repente Vea a su papá Hijo de puta ¿Por qué deja las drogas? Lo único que te re Ay Estaba llorando ¿Por qué? Si no tienes nada Nunca Me doy cuenta Que es una casa Sin nada Eh Ahora es musulmana Verga Ya entiendo Cuál es el plan El tipo es Islámico Y base Que Lanza un avión Kamikaze A la casa De su papá Ahora ya lo sé Todo Hola Hasta viste Para ese carajito Ay Que felicidad Mira Tiene un corazón Parece Mijail Gorbachev Marico Están viejos Ya Marico El tipo Es travesti Ahora El que tiene Los ojos Que me dan Cringe Se supone Que tengo Que ver Esto Como si Para algo Sentimental Cierto Una experiencia Única ¿Verdad? Yo no sé Por qué El maldito Negro Mierda Quiere que juegue Esto Ay Papá Hola No Ay El bebecito Eh 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 Ya va Se multiplicó Así no funciona La reproducción Humana Hop Me pregunto ¿Cuándo Podré jugar? Ajá Ay ¿Dónde están Mis droguitas? ¿Dónde están? Mmm Sí Mmm Aquí huele a crack Mmm Voy a ser un desahuciado Adicto al crack Bicodín Y cocaína Para Ay Eh Un perro Oh El tipo Tiene clavado en el culo El Hey Que lo que Un globo en una piedra Útil Eh Ahí Tú Tú El que está ahí Esta bestia Salvaje No me dejará sola Lo mataría yo mismo Pero Pero puse Todas mis fuerzas En subir a este árbol Echame una mano ¿Puedes? No Gracias por ver... ... ... Gracias por ver el video.